¿Sí? ¿Qué es eso con un codo? Eh, no sé qué Son la verdad Ah, voy a ir creando No sé qué hacer No sé qué hacer Hay gente Que tenemos lista ¿Qué es eso con un codo? 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 Ah, pará ¿Qué es eso con un codo? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con un codo? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con un codo? ¡Gracias! ¡Gracias!